Ahorita está a tiempo, está en su casa. Usted sabe lo que hace a ti de sus hijos. Yo simplemente cumplo con venir a dejar. Gracias, Alec, porque yo sé que usted es un hombre. Y a mí me dijeron que usted bien recuestaba, pero la pregunta es una. Dígame. Si usted la ha vido, decláreme quién es. Porque usted, si usted la ha vido y la vido con quién andaba, eso es lo perfecto. Eso no más. Creo que esas ya son cuestiones que tienen que hablar ustedes. Yo cumplí con rescatarla y aquí se la tengo. Pues sí, porque no está muerta. Pues sí, ahí está, mírala. Pero son contactos, contactos, no sé cómo son entre ustedes y ustedes que escriben los teléfonos. Yo mire como, mira, mira aquí. Yo no sé leer los teléfonos. Pero sí, en mi sentido, sé que una palabra a la lengua vale. No sé si suben eso. Tienen que ver las discusiones, los grandes. Entonces, que si ella quiere casarse de aparte, ustedes, porque por ejemplo, vaya, perdón. Por ejemplo, nos dijeron que nos casáramos. Sí. Ella dijo en un video ayer, 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 digo que porque yo no me casaba, se iba. ¿Verdad que usted lo dijo? Claro. Yo no lo vi, pero lo escuché. Entonces, me están viendo, no sé leer. Se lo digo cara a cara. Sí. Ay, si ella me pide perdón de aparte. Porque usted sabe que una compañera, o que usted se una con una compañera, puede unirse. Es para hablar. Entonces, mire, la cuestión se la resumo. Hago un poquitín por allá. La cuestión se la resumo. No, aquí, aquí. La cuestión se la resumo. Dice Martín que él la recibe. Pero quiere escucharla hablar. Usted sabrá lo que va a decir. Ahorita usted está a tiempo de tomar esa decisión. Usted sabe lo que es lo mejor para usted. ¿Usted sabrá? No, don Ale, yo ya en esta caja ya no quiero estar acá. ¿Ya no? No. Pues yo ahí no sé. Yo me salí desprendida de aquí. Yo cumplo contra él. Vaya, usted sabrá qué es lo que va a hacer de aquí para allá. Ahí están los testigos. Ahí están los testigos. Sí. Si se va, que se va a hacer de aquí para que aseguren, aseguren todos los que están. Si ella quiere irse con él, alegría me diera que viera la cara de la persona. Ah, alegría. A mí me diera pues, felicidades, niños. No como quien usted le roben esto. Y que diga. Bueno, y entonces, entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Por ahorita y que vea, eh, porque yo no sé. Yo, hombre. ¿En qué quedamos, Sandra? Está en su casa. En la casa que es de los dos. No, no, no. Le vuelvo a repetir otra vez. ¿Ah? Le vuelvo a repetir otra vez. Yo en esta casa me siento muy bien en estar viviendo. Entonces, ayer, yo le diría. No sé ahora que habrá algún problema en esta casa, digo yo, pero. Mire, dígote. Si ella no quiere estar conmigo, me salgo yo. Yo no perdí la casa. Vaya, para que usted lo piense. Dice Martín que él se va a ir para donde los familiares, para que usted lo piense despacio. Sí. Y se queda solo usted acá. Ahí está. Ella ya no me quiere. Ella es parte, porque ella es la que ha luchado, ustedes saben, usted también, por todos los beneficios. Si ella quiere que sea aquí, yo me salgo. ¿Me escuchó? Que no hay problema. No, es que él no tiene muchas áreas de aquí, don Ale, porque el terreno de él. Entiendo, te voy a comentar el nombre de él. Pero él solo, esto solo es para que usted vea lo que él la quiere. Está decidido a salirse de acá para que usted se quede tranquila aquí. Él le está demostrando lo que la quiere. Por eso se lo está diciendo. Yo mejor me salgo, sí. Yo mejor me salgo para que quede con los niños, porque yo no quiero que anden los niños rodando. Y yo le he dicho de pensamiento, de antes de cuando ustedes vinieron. Yo nunca voy a andar peleando esto que diga, no esto que el mío, no. Mire lo que está dispuesto es el Martín. Salirse, para que estén anden rodando de para arriba y para abajo. Así que yo pienso, Sandra, que aquí no hay más que decir. Usted tiene que quedarse acá y que él pues vaya donde los familiares. Ya que usted es listo. Pero los familiares van a decir que ellos que los ha que cifiar aquí de esta casa. ¿Para qué está el video? Ahí está saliendo el video. Pero yo no puedo venir a dormir sin pelea. Ahí me cuesta y... Y los niños también. No, don Ali, ustedes decimos que busque otra mujer, que la traiga acá. Le doy la oportunidad, que le quede la casa. No, si es que él ya anda en busca, también dice. ¿Quién? ¿Usted? No, yo no. Yo no. Me mira que yo aquí estoy. Hasta ahí lo fui a buscar allá, que dije yo esta noche voy a encontrar. Mi lleno ya. No, no ha venido aquí. Sandra, yo solo le voy a decir una cosa. Tomando en cuenta, amigos, de que a Sandra le dije, le vamos a pagar un cuarto por 15 días. Pero pensando en que Martín no la quería acá, pero viendo cómo están las cosas, Sandra, yo sinceramente le digo que yo la dejo aquí en su casa. Si usted se quiere salir de aquí, si usted se quiere ir de aquí, ya es decisión suya. Yo cumplo con traerla aquí. Martín le está diciendo que él se sale para que usted quede tranquila acá. Así que, si usted se quiere ir de acá, si usted se quiere salir, ya es decisión suya. Pero yo cumplo con dejarla acá. Hasta Martín se está saliendo de la casa para que usted quede tranquila. No, yo aquí ya no me quiero quedar. Bueno, entonces ahí es decisión suya. Yo ya no me hago responsable de nada. Eso sí se lo digo. Yo no me hago responsable. Porque las cosas se le están poniendo bien claras. Tiene su casita, sus hijos, hasta él le deja libre para... Él no va a estar acá. Y ya si usted quiere andar ahí rodando para arriba y para abajo, ya es decisión suya. Pero yo ya no me hago responsable de nada. Yo la dejo aquí en su casa. Ya ustedes sabrán lo que hacen todos. Ahí ya es decisión suya. Dice que ella se fue porque usted no se quiere casar con ella. Esa es la espina. Bueno, ya les dije que una vez les dije que si es que casas con otro está bien. ¿Pero usted? No, yo nunca me voy a casar porque no tengo... Yo me voy a casar con la muerte. Con la muerte me voy a casar yo. Bueno, entonces así están las cosas. Usted lo decide. Pero sabrá si tiene una persona que tiene la tranquilidad que nunca le va a ofender, está bien. Que ella no le va a ofender. Ahí sí. Pero si es para mí... Como dijo un rebrán, como de entra, que salga. Y yo también le soy claro, Sandra. Yo le digo que yo no me hago responsable ya de nada. Porque usted está en su casa. Martín le deja la casa. Están sus hijos. Y si usted quiere andar ahí para arriba y para abajo, ya es cosa suya. Yo ya no me hago responsable de nada. Esa es la mera meta. Sí, ahí está. Todo está dicho. Bueno, como yo, él me dijo que me iba a ir a traer otra vez. Eso sí, un caño de dulce. Pero lo voy a conocer, lo voy a conocer en una vez. Me lo va a entrevistar. Ella no quiso salir a la cámara porque ella no se lo ponía. Ajá, ajá. Entonces, ¿qué pasa, pues? Cuando una persona se quiere, se demuestra. Bueno. Eso es la verdad. Si ella no quiere estar conmigo por requisito dar los anillos, esta parte. Bueno. Si alguien le ofrece anillos, esta parte. Sí. Ustedes comprenden, la cámara está yendo, todos los amigos que están en el alto, mando arriba, ya, viendo aquí, este desnudo que soy. Martín. Nolasco, Claros. Ahí está. Yo soy. Si me ven, si alguien me ven tirado, si Alex viene a hacerme una ayuda, que no esté ella, este aparte es por la voluntad de Dios, no es que lo voy a pedir. Gracias, amigo. Así están las cosas, Sandra. Ya aquí ya es decisión suya. Usted queda en su casa. Si usted quiere ir otra vez, pues usted sabrá para dónde, pero yo más no me hago responsable. Yo cumplí con traerla a su casa. Martín dice que él se sale para que usted quede sola. Sí, pero que diga. Yo había dicho que le iba a pagar un cuarto durante 15 días, pero porque pensé que Martín no la quería acá, pero más bien él dice que se sale. Así que la que está con cosas es usted. No es Martín. Usted sabe que ya de ir para acá no te han comprado eso. Si ella mete otro, este aparte.